Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de plantear esta reflexión con toda la presentación del anuario al más acompañado por el nuevo equipo de la gente y por el momento en la casa. Y mi idea sería hacer una reflexión sobre la importancia que hoy quiero, particularmente hoy, para un país como nuestro, este tipo de institutos y este tipo de publicaciones como el anuario. Y voy a centrar un poco en ese tema mi reflexión. Bueno, es una reflexión de alguna manera alimentada por la experiencia que tenía en estos días, la semana pasada, de haber estado en una reunión en Ciarzbo de París sobre el tema de las relaciones internacionales, los países emergentes. Era un momento muy particular, que era el momento en que se anunciaba la decapitación de un francés en Argentina. Y uno no estaba, hablando con la gente, caminando, que había una sensación de que no entendemos qué está pasando. Y yo tengo la impresión que eso se está generalizando. Yo tengo la impresión de que estamos entrando en una etapa hoy compleja de las relaciones internacionales en que la gente va a tener cada vez más dificultades serias de entender qué es lo que está pasando y de qué manera lo que está pasando en Ciarzbo de París. Y es acá donde, incluso siguiendo con esta experiencia en Ciarzbo de París, en Ciarzbo de París, pude nutrirme de publicaciones muy recientes, casi varias de ellas revistas, y fundamentalmente un anuario. Un anuario de otra institución similar en sus objetivos, que es el IFE, Instituto Francés de Relaciones Internacionales, que acababa de sacar su anuario centrado en el tema de los países emergentes, a la vez que salía otra publicación, esta ya ni mensual, también conocida en la revista Spring, centrada en el tema Un Nuevo Desorden Internacional. Es decir, que de alguna manera estaba centrado en los temas que uno estaba observando en la lectura del diario del momento, y si esto lo hubiera hecho hace un mes, quizás también hubiera pasado un mes, y dentro de un mes, mucho más. Entonces, acá donde yo creo que una publicación con anuario, en realidad, en un país como el nuestro, debemos considerarla casi como un bien público. Un bien público, todo eso, un bien público de mucha utilidad para el país. Un bien público que, de alguna manera, creo que aporta, y el repaso de los 20 años de anuario, así lo confirmo, que aporta algo o mucho, pero solamente creo que mucho, a tres objetivos que son valiosos en un momento en que se está navegando, o empezando a navegar en un mundo muy, muy confuso. Y es un mundo muy confuso que en todos los países, en todos los países, no solamente en el nuestro, pero prácticamente en el nuestro, va a tener mucha incidencia en lo que pueden ser otras dimensiones de nuestra vida, como puede ser la vida política, la vida económica. Es un mundo muy confuso, que está, por otra parte, erosionando muchísimo la distinción entre lo externo y lo interno. Está erosionando muchísimo la distinción entre corto y medial plazo, largo plazo, que hace que muchas veces uno hasta puede sorprenderse cuando en un país determinado, puede ser nuestro, puede ser otro, puede haber un fuerte debate político en el cual el tema extranjero no figura. El tema de lo que está pasando en el mundo no figura. El tema de largo plazo no figura. Y está la gente, los empresarios, los políticos, los ciudadanos, los intelectuales, el gobierno, concentrados en el cortísimo plazo. Y en lo interno, lo interno hace eso, pero eso lo va a decir, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y yo creo que eso es algo que este tipo de comunicaciones ayudan, de alguna manera, por lo menos a democratizar la posibilidad de entender si es que quieres entender lo que está pasando. Y ahí vienen entonces las tres funciones que yo había mencionado. La primera es precisamente la de entender. Cuando uno lee el anuario, cuando uno lee el anuario de IFU, tanto anuario de que estaba mencionando antes, y uno lo va analizando, uno va encontrando claves para entender lo que está pasando. Probablemente va a tener que volver a hablar de lo que está pasando, porque el número va a seguir cambiado. Pero este tipo de publicaciones te ayudan a entender. Y eso ya es una función pública tremendamente útil. Mucho más cuando hemos entrado, sin la menor duda, en una etapa internacional de una fuerte diversidad. Diversidad de diferentes. De fuertes diversidades. De fuerte dinámica y de fuerte complejidad. Es decir, algo que normalmente uno trata de transmitirlo a los estudiantes, o a todos los estudiantes de Poblado, como fue, uno puede trabajar al mano si cree que el mundo es simple y que lo vas a entender con fórmulas de tipo ideológico y demás. olvidate, te equivocaste el mundo, te equivocaste de era, o se equivoca el mundo y de era quinta. Hace creer que se puede resumir todo a tal enfoque ideológico o a tal otro enfoque ideológico. Yo creo que esa capacidad de entender tendrá que conozcarla en la perspectiva país-región. Otra distinción que se ha ido cerrado es entre país y región. No hay país que pueda estar indiferente a lo que parece su ideológica. Están viviendo por las duras en Mediolín. Están empezando a vivir por las duras en ese capítulo que ustedes tienen ahí, de Eurasia. Están empezando a vivir o lo vienen viviendo desde ese tiempo también por las duras en África. Entonces, de alguna manera, en la perspectiva país tiene que ser muy próxima y muy discutida con la perspectiva de los otros países de la misma región a la cual uno pertenece. Me da la impresión que en esa perspectiva país, colocándonos en hoy, en lo que va a ser nuestra lectura del anuario del año que viene, no sé cuándo salió el anuario, septiembre, septiembre, el día que viene, el primer botazo, día 4, del anuario del año que viene, hay tres factores que creo que de alguna manera van a estar presentes. O están presentes. Están presentes en lo que necesitas ver para poder entender lo que te ha pasado. Lo primero es la incertidumbre económica financiera. Da la impresión de que en cualquier lugar que esté parado, está rodeado de una incertidumbre económica y financiera que se traduce en que creíamos que íbamos a crecer y ahora no estamos creciendo. La recuperación se ha demorado. Tal y tal cosa se vive en la prensa de hoy, de ayer, de Estados Unidos, de Europa, de cualquier lado. Está el ciudadano bombardeado por la idea de que hay un incertidumbre de tipo económica y financiera. En segundo lugar, por defectos serios de gobernabilidad global. El tema cambio climático es un ejemplo. La cantidad, otro ejemplo, es mucho más complicado que el de cambio climático. Y sobre todo, defectos serios de gobernabilidad regional. Es decir, se están multiplicando los estados fallidos, las zonas grises, los países que parecen que están controlados por estados que no controlan lo que esté su retroactivo territorio. Y el tercer factor, y el más importante, el que más puede incidir en la conexión entre lo que pasa en mi país, lo que pasa en la región, lo que pasa en el mundo, es el renacimiento del factor emocional. Es decir, las relaciones internacionales una vez más, como pasó en los años mayores, en los años 30 del siglo pasado, están siendo motorizadas por factores emocionales. Factores emocionales que muchas veces se traducen luego en factores ideológicos. Si vemos la Europa del siglo XX, primero viene lo emocional y origen ideológico, y que se transforma en productos de exportación. nosotros particularmente en nuestro país, en nuestro país y como región, pero en nuestro país en particular, hemos sido importadores netos de factores emocionales y luego ideológicos, originados particularmente en nuestro país. Yo creo que eso va a ir creciendo y que es algo que de alguna manera leyendo lo que está pasando en el mundo a través de un conjunto de especialistas, expertos, como puede ser los edificios, como puede ser los edificios, de alguna manera tenés que encontrar claves para poder entender lo que eso puede significar para los países. Los últimos, los otros dos factores sin mal término, son por un lado el que, de alguna manera entender, entender para qué, entender para conversar, para dialogar. De alguna manera el mundo que se ha vuelto tremendamente incierto, tremendamente difícil de captar, es necesario interactuar. Interactuar es conversando, escuchándonos, de alguna manera, y ahí viene la función clave que pueden cumplir instituciones, trabajando juntos con instituciones o con medios de comunicación, programas de televisión, programas corporales. Hace pocos días, en Bogotá, tuve la experiencia de poder ver en la televisión de Bogotá, dos debates, el mismo día, la misma noche, en cada caso, una hora, referido, uno, a lo que estaba pasando en el Medio Oriente y el otro, a lo que estaba pasando en Francia, en parte, como consecuencia, a lo que estaba pasando en Medio Oriente. Y en los dos casos, con muy poca gente, conversando, escuchándose. Yo creo que, de alguna manera, el arte de conversar se va transformando en un factor fundamental para el ejercicio de la inteligencia competitiva de un país que está, como cualquiera, impactado por lo que pasa. Y lo tercero, y termino, es que, de alguna manera, ese entender, ese conversar, y acá viene una gran responsabilidad de que estamos en el campo, acá hay en el campo, tiene que estar orientado a sugerir líneas de hecho concreta. Así que, el que está en el campo batalla, el político, el empresario, cuando escucha al que está en el campo académico, normalmente le va a decir muy bien, y vos, como lo leas, y tú leas en el lugar. Para lo cual, el que está en el campo académico, tiene que, de alguna manera, entender el campo batalla, y entender de que está en el campo batalla. Y para eso, hay que practicar. El arte de conversar, pues, para eso es un plan, hay que hablar de la gente, también, que es donde entra una función espectacular de una publicación como el manual del ING. Esa serían reflexiones con motivo de algo que agradezco que se me ha dado la oportunidad en el partido para que es un homenaje al ING, al ANUARIE, y a la gente que está detrás del ING, de Mario Pondesano. ¡Vamos!